No, pues como lo dije, un partido amistoso que nos sirve para ver a los jóvenes, creo que lo respondieron bien y nos sigue funcionando para que trabajemos. Profe, un segundo tiempo muy exigente, profe, en el segundo tiempo. Ah, bueno, pues un partido amistoso, creo que les sirve más a ellos, tienen más gente que están usando en la liga. Nosotros vimos a gente joven bastante interesante y seguiremos observándolos para lo que sigue en los torneos y el futuro de la América está ahí en los jóvenes. Oye, Miguel, a lo mejor poquito fuera de este partido, ¿cómo está la selección el fin de semana? Hijo, la verdad es que vi un pedazo porque andábamos también ocupadones, pero lo importante es que está ahí arriba. Ya ganó, ya está... Aseguró el liderato, ¿no? Y ganó y está en el mundial y ahora que trabajen lo mejor posible los muchachos con el profe para poder ser. ¿Importan las formas y cómo va la selección para ti en lo personal? La verdad es que no importa lo que yo diga, importa lo que la selección haga y eso es lo más importante. Profe, el juego de hoy los pone siempre en esa senda del triunfo. ¿Qué se viene para el América? ¿Están sublíderes ahorita? Vienen 15 días muy bravos, muy fuertes, que tenemos que trabajar, esperar a ver cómo regresan todos los seleccionados. Y vienen partidos muy duros, ¿no? Pensando en que nosotros tenemos que ganar para ya asegurar nuestra calificación. Profe, ¿qué de cierto hay de la llegada de Rubén Zambuesa al... Ah, mentira, no, no, no. Ese es que del 28 de diciembre, que es el día de los inocentes. Dice que Osorio se retira de la selección acabando Rusia 2018. No hablo de la selección, Miguel le está hablando de la América, lo demás no me importa. Profe, la afición aquí en Chicago, la afición aquí en Chicago se entregó al 100%, un mensaje para esa gente. La verdad que agradecidísimos con la gente de Chicago, nos las hemos encontrado durante el estadía aquí por todos lados, hemos tratado de estar con ellos. Creo que como lo dije, veníamos dos equipos dispuestos a brindarnos para que la gente saliera contenta y creo que cumplimos con el objetivo. Miguel, nos manda saludar a la afición en Indianapolis, venimos de Indianapolis. Sí, un saludo a toda la gente de Indianapolis, un fuerte abrazo para todos. Miguel, ¿cómo está la situación en Ciudad de México después del terremoto? Bien, bien, la vida continúa, ahora empieza la reconstrucción de muchas familias, la ayuda para ellos, nos abocamos a ayudar a los que en ese momento tenían desgracia. Bueno, probablemente hoy siguen los que siguen teniendo desgracia, que perdieron sus cosas. Y en eso está la Ciudad de México, por lo menos los mexicanos en eso estamos tratando de ayudar a la reconstrucción de gentes, la vivienda de la gente, perdón. Un saludo para la Ciudad, para Michigan. Saludos a toda la gente de Michigan. Gracias, profe, muy amable. Buenas noches. Muy anuente, como siempre, Miguel Herrera, si por ahí nos puede seguir el camarógrafo DJ Malito Sargento. Sí, muy anuente, muy anuente con la prensa el profe Herrera y pues se le preguntó de todo básicamente. Sí, dio su punto de vista de la selección mexicana, a lo mejor por la agenda, como dice apretada, que está teniendo América en este momento. No puede ver todo el partido, pero lo importante, como él dice, ya se está en ese paso, asegurado el hexagonal, el primer lugar. Y bueno, le gustó los jóvenes que observó esta noche. Así es, tiene que sacar provecho de esos jóvenes que el día de hoy hizo debutar a algunos de ellos, que no habían tenido minutos inclusive en el Copa ni en la Liga y hoy los hizo debutar. Eso es bueno para, como entrenador, sacarle provecho a eso. Bueno, definitivamente, y estos jóvenes, con la ayuda ya de algunos hombres experimentados, pues bueno, le sacaron el partido a flote para llevarse este amistoso dos goles por uno. Así es, Gustavo, pues nada más que acotar solamente el encuentro dos goles por uno a favor de las Águilas de la América, contra los zorros del Atlas, un segundo tiempo muy intenso, como lo vimos. Y pues, digno del marco que se estuvo ahora, porque estuvo abarrotado el inmueble. Sí, Miguel Herrera también hizo hincapié de eso, de la afición, que obviamente siempre apoyando aquí en la Unión Americana. Y pues nada, con esto se cierra un partido, un trabajo y un reportaje de Casillero Deportivo y Latino TV Indiana. Y bueno, pues quédate por favor con nosotros, W. Así es, Gustavo, el piojo Herrera para Casillero Deportivo a la ciudad de Indianápolis y para México, para Honduras, para donde llegue la señal, como dicen por ahí, ¿no? Para todos lados, efectivamente. Así que por favor quédate en este especial de Casillero Deportivo y Latino TV Indiana. Hasta la próxima.